Hola, soy tu amigo El Payaso, Globolín Jackson, y esta vez es muy especial porque este anuncio es para darles a conocer estos productos maravillosos que son naturales, hechos por un doctor mexicano, así es, hechos por el doctor Fraga allá en Puebla, Puebla. Les voy a recomendar que este que es el Centrum Cuántico número 17, este yo me lo estoy tomando porque este mejora la salud, si tienes alguna enfermedad crónica degenerativa, esto te ayuda a mejorar muchísimo tu salud, son 50 gotas por la mañana y por la tarde, depende de lo que el doctor Fraga te diga y vas a mejorar tu salud. Se los recomiendo yo, El Payaso, Globolín Jackson, en verdad lo estoy tomando porque de hecho ya está abierto y lo estamos tomando. Este otro que es el Centrum Cuántico, un 47, te ayuda para depresión, cuando estás deprimido y te ayuda cuando tienes ansiedad o insomnio, este es buenísimo para calmar todos esos defectos que nuestro organismo de repente, pues ahí presentan estos problemas de salud. Entonces, este es buenísimo y lo más importante, son productos naturales que no, no pasa nada si tú los llevas con algún otro medicamento, no tienen efectos secundarios. Y también quiero mostrarte esta joya que yo me estoy poniendo, esto es para retardar el envejecimiento. Si nosotros que nos maquillamos, las mujeres que se maquillan hermosas y ya tenemos arruguitas, esto es muy importante, muy, muy importante este producto porque detrás el envejecimiento y las líneas de expresión, ya que contiene ácido e alurónico y colágeno, vitamina C y lo puedes hacer en la mañana, en la tarde, bajo los rayos del sol porque te va a ayudar demasiado. Así es que todos estos productos, todos estos productos naturistas y de verdad de buena calidad, yo los estoy tomando, me siento muy bien, han mejorado un poco mi salud, muy bien, en verdad vamos poco a poco en estos productos con el doctor Fraga. Les voy a dar el WhatsApp porque tienen envíos a cualquier parte del país, el WhatsApp es 222-208-0692. Repito, doctor Fraga de Puebla, 222-208-0692. En verdad cálenlos, cálenlos por favor y lo más importante que son naturistas y de un doctor excelente y son de excelente calidad, naturistas, no pasa nada si usted los combina con algún medicamento, no tiene efectos secundarios y lo más importante, a un superprecio. Y si mencionas que lo viste con Globulin Jackson, te van a hacer un descuento. Así es que recuerda el doctor Fraga en Puebla con los mejores productos naturistas para mejorar nuestra salud. Hola, soy la maestra Denise, la loca del reggaetón, sí, esa loca que está medicada, esa loca que ofendió y que hoy ha sido castigada severamente con el yugo más ardiente electoralmente. El Instituto Nacional, o sea el INEPTO, me castigó enérgicamente, algo que es inaudito para una persona como yo que no miente, que no denosta y que únicamente abre el hocico cuando estoy medicada para decir puras estupideces. Porque de repente se me va el avión, muchos dicen que estoy enferma, allá en Estados Unidos me decían que no estaba enferma, que vivía en un mundo diferente y que no tiene que por qué, por qué convivir con los seres humanos normales. Por eso, ese día se me hizo fácil, fácil hablar de la diputada, diputadilla pluriluminal, porque hasta eso es diputadilla pluriluminal, Andrea Chévez. Le dije muchas cosas, de las cuales hoy me arrepiento porque he sido castigada enérgicamente, con una multa que es para mí una ofensa mayor. Me han multado con 7 millones de pesos para reparar el daño que yo hice y me han acusado de violencia política en razón de género. Si es una diputadilla pluriluminal que no tiene ni voz ni voto y que dice que yo la ofendí, que yo la humillé y que yo mentí, cuando todos mis alumnos saben que no miento, saben que estoy un poquito mal de repente, que se me cruzan los cables, que hablo con las cosas inexistentes, que hablo con gente que mucha gente no ve, pero no es porque esté loca. Es porque, porque no quiero que se entere la verdad de mi problema. Yo le dije a ella que usó su bourbon de su pareja, como lo dije, el que era el segundo al mando de este país, secretario de gobernación, porque andaba pegadito con él, muy abrazados. Y yo dije, en cuanto los vi, dije, ¿A qué chisme? Voy a decir que andan juntas. Ay, perdón, porque en cámara, no me debo comportar así en cámara, pero dije, avienta ese chisme, Dennis. La Dennis, con el moscón aquí, aviéntalo. Y avienta ese chisme. Le dije que andaba con el secretario de gobernación, porque se subía su camionetona, la subía y la bajaba de la mano. Incluso, los vi cenando en restaurantes, comiendo los tacos de la esquina. Eso a mí nadie me lo va a contar. Bueno, a mí me lo contó una persona, una persona muy allegada mía. Me dijo, hey, Dennis, debe ser, la loca. Y me contó un chisme, mi amiga imaginaria, que no se había visto. Ahora, ella también usó helicópteros, aviones presidenciables, para ella y para toda su familia. Yo la vi, yo la vi, porque yo era copiloto del piloto. Y ella nunca se dio cuenta. Ahí estaba yo, cuando ella se subió con toda su familia. A mí se me ocurrió echar a pique el avión, pero dije, cálmate, loca. Y aparte, estúpida, vas a ir del avión. ¿Cómo lo vas a echar a pique? Entonces, eso, los institutos, los tribunales, lo agarraron como una mentira. Como violencia política en razón de género. También le dije que tenía un novio español, que era malinchista. ¿Y por qué no agarraba un prietito como todos aquí? Un prietito, así con esos, de esos que tienen así como bigotito, como de rata de alcantarilla. ¿Por qué no agarraba uno de esos? Dije, en el ejército hay muchos. Agárrate un prieto de aquí. ¿Por qué tienes que agarrar uno de español? Y también por eso se molestó. Está bien feo, soy viejo, ¿verdad que sí? Bueno, más o menos. Estoy bien, una loca. Ay, perdón. Es que se me olvida que estoy en cuadro. Eso sí, otros chismes que le inventé para dañar su imagen. Ahora mi imagen está dañadísimo. Pero ya estoy impugnando en todos los institutos, en todos los colegios, kinder, secundarias, primarias, preparatorias, universidades. Estoy impugnando en todos lados donde se puede impugnar esta decisión y este fallo en mi contra. Porque ella lo expuso a nivel nacional. Salió a decir, le ganamos a la loca. Le callamos el hocico a la loca estúpida. Y esa loca estúpida soy yo. Sí, soy yo la loca estúpida. Qué estúpida soy yo. Perdón, estoy en cuadro. Es que no lo puedo controlar. A veces las pastillas que me mandan a Estados Unidos me controlan. A veces no me controlan. Y cuando no me controlan es cuando hablo con mis amigas. Sí, pero ahorita estoy tranquila, estoy medicada. Entonces, todo lo que diga en este video es verdad. A la medida que vamos por un... Sí, estoy medicada. Y ahorita no corremos ningún peligro de que pueda decir algo a cuadro que no tenga nada que ver. Voy a impugnar a diestra y siniestra en todos lados. Incluso voy a ir al doctor C y me impugnar ahí. Voy a ir a muchos lados donde pueda impugnar hasta que se me haga justicia. Entonces, justo que una diputadilla simple, por ser pluri, me haya demandado a mí. Me haya ganado una demanda. Me haya humillado a nivel nacional. Hacerme quedar como loca, como estúpida, como psicona, como chismosa y metiche. Solo por ganarme. Y que me hayan multado. Y lo peor, que me haya castigado. Es un castigo muy severo. Muy severo. Pero voy a seguir impugnando. De hecho, voy a ir a Palacio Nacional. Hablar con el presidente y decirle que impugna esa decisión. Que me ha dañado muchísimo. Donde quiera que voy, ya me dicen. ¿Qué hubo pinche loca del Moscón? Así me dicen. ¿Al fin de una loca del Moscón? Antien, un señor me dio un chingazo así porque pensó que estaba viva la mosca. Yo le dije que no era mosca. Que era una mancha que tenía. No te aburres estúpida. No es un moscón. Entonces, quiero ir con el presidente para decirle primero que me quiten el moscón que tengo ahí. Porque me afecta mucho en mi vida. Segunda, a ver si me pueden dar, no sé, alguna cabida en el hospital para que me operen del cerebro. Y ya pueda estar bien porque de repente no siento que no estoy bien. Y me pongo a hablar y hablo puras estupideces. Puras pendejadas hablo. Puras idioteces. Luego me pongo a bailar. Porque me gusta bailar el reggaetón. Me gusta mucho bailar reggaetón. Uy, soy buena para bailar. Y luego la gente me critica. En redes sociales dicen que estoy loca. Que ya perdí la cordura. Pero no es cierto. ¿Verdad que no, Winnie? Estoy tranquila. ¿Sí? Si me pregunta la Barbie. No, no estoy mal. ¿O acaso estoy mal? Tú dime. ¿Estoy mal? Es pedir González. ¿Verdad que no? Barbie, habla por mí. Ay, perdón. No estoy mal. Simplemente voy a impugnar. Gracias. Asamble. ¿Verdad que no?